¡Jala! ¡Dremio! ¡Hoy es un día de lluvia en prácticamente toda España, 10 provincias que están en la venta de Vuelva, se encuentran en alerta natural. Allí podrían acumular hasta 32 metros cuadrados en Cancelona. ¡Anda ven, Lala! ¡Lala! ¿Y el premio? ¿Es el premio? ...y por momentos como ahora lo hace con bastante... ¿Qué pasa, Lala? ¿Lala, te gusta el yogur? ¿Estás aqui o? ¿Estás inscrito? ¿ похmotaje esta? ¿Ne van, Lala? No, no tengo más. ¿Hoy es un CSR persecutionito? ¡Hoy es el CSR engagerado! ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿A dónde? ¿Dónde quieres ir, Lala? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a salir a dar un paseíto? ¿Vamos a dar un paseíto? ¿A dónde quieres? Dame un paseíto y jugamos un ratito por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿A jugar? ¿Quiere que vayamos a jugar? ¿Un ratito? Sí. Vamos a ir a salir un ratito, a dar un paseo. ¿Un paseo? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Qué? Dale, hazme vayamos, me vayamos. ¡No me mase!